En la actualidad, el Internet representa una herramienta básica para la educación y existen estudios que afirman que la inversión económica en las bibliotecas públicas afectan positivamente la educación y la economía. Por tal motivo, el Grupo Parlamentario de Morena situamos a su consideración la siguiente iniciativa con la finalidad de implementar el acceso gratuito a Internet en bibliotecas públicas en nuestro Estado de Durango. Con esta reforma, estaremos fomentando que nuestras niñas y niños duranguenses cuenten con espacios seguros y equipados a fin de superarse escolarmente, promoviendo la educación, el acceso a la información, impulsando la alfabetización y el aprendizaje.